Ahí está Leguizamón. Bien, 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 Fernando. Pacini repasa la goleada de Arsenal. Antes de los dos minutos de juego ya ganaba Arsenal. Vaya, se le dio tranquilidad a ese gol. Se le dio a plomo a un equipo que venía muy convencido. Una muy buena acción. Leguizamón a la derecha, Carbonero. En el podio de los tres o cuatro mejores de la cancha. El anticipo impecable de Zelaya. Que le agradece semejante centro a Carbonero. 37 minutos, el pelotazo largo de Nervo. Leguizamón, una pared larga, construye con Zelaya. Que tiene tiempo de todo. De evitar la marcación, de controlar la pelota, de mirar si estaba habilitado. De devolverle la pelota a Leguizamón y este de definir. En el segundo tiempo, Arsenal mantuvo la intensidad de juego. Y la inteligencia de la primera etapa. El pelotazo de Marconi. Schiavi que no puede hacer pie para despejar como corresponde. Y la definición fantástica de Leguizamón. Mano a mano con Orión para cerrar una noche como el propio entrenador Alfaro la calificaba de histórica para el Club de Sarandí. Señoras y señores. Nos estamos yendo. Han sido muy amables. Muchas gracias y muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!